Número 2 Número 2 Número 2 ¿Es tu primer viaje de la primera aventura? ¿No? 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 ¿Quieres estarán disfrutados? ¿Qué es el nombre de los lugares que vamos a ir? ¿Recuerdas? Andani Andani ¿Puedes decirlo para mí? Andani They have white sand there And can you, are you going to build a sandcastle? We're going to build a bandera Bye All right Until we get there You I I Gracias por ver el video.